El Máster de Antropología Física y Forense está dirigido a posgraduados de Ciencias de la Salud, de Humanidades y de otras facultades, Biología y Facultades de Ciencias, para que en un conjunto se pueda dar una visión ordenada y completa de la mayoría de los apartados que constituyen ese mundo de la antropología en el cual entran muchos elementos dispersos que al final tendrán una unión lógica en este máster. Los contenidos científicos docentes del máster se basan en tres módulos básicos que son elementos teóricos, una información teórica, después práctica y finalmente se concreta en un trabajo fin de máster que será jugado por un tribunal público. Dentro de esos contenidos entran las líneas de investigación que serán la evolución humana, la paleoantropología, paleopatología, antropología forense como elementos fundamentales, pero también están la biodemografía y otros apartados que completan, como digo, este conjunto de conocimientos que no se han estudiado a lo largo de los estudios de grado en cada una de esas carreras. Por eso lo que pretende es tener una visión integradora de la antropología. Tendríamos que destacar la internacionalización de estos estudios puesto que más de 11 profesores del extranjero vienen a impartir clases en este máster y también se concreta en que tenemos a lo largo del tiempo de realización del máster más de 26 países representados por los alumnos que vienen todos los años a participar en este máster y a recibir sus enseñanzas. Ya desde el año 1985 comenzaron con los programas de doctorado y ininterrumpidamente desde ese momento hasta el día de hoy se han venido impartiendo la antropología física, evolución humana, antropología forense en los estudios de pogrado. Desde el año 2006 se concretó también en los programas de máster oficiales de la Universidad de Granada, de la Universidad Española, y ahí es cuando empezó a tener cuerpo este máster tal como hoy se imparte. Así que desde ese momento, desde 2006 hasta ahora, en todas las ediciones hemos tenido una media de 67 alumnos y es uno de los másters que más demanda tiene en la Universidad de Granada. Tenemos más de 300 solicitudes cada año y finalmente podemos admitir a 45 y en algunos casos, como digo, llegamos hasta los 67. Las perspectivas profesionales que ofrece este máster son muy amplias puesto que esa visión global que no se imparte en ninguna otra de las licenciaturas o de los grados hasta ahora en esta Universidad de Granada y en la Universidad Española, este es el único máster que existe en toda la Universidad Española con este contenido, pues hace que los alumnos puedan desarrollar la labor investigadora, la labor docente en Antropología Física y Forense en cualquier ámbito. Por eso, muchos ya especialistas, muchas personas que se dedican a este campo tan importante de la investigación y del trabajo profesional, básicamente en el extranjero, pues vienen a capacitarse, vienen a completar sus estudios y vienen a obtener la titulación necesaria para realizar su labor profesional.